El compromiso en el uso y manejo de los recursos bióticos debe incrementarse con bases científicas y tecnológicas que nos permita aprovecharlos de manera sostenible. Esto se logra con la fusión de actividades científicas básicas y tecnológicas para generar el conocimiento y herramientas que nos lleven a vivir en armonía con el entorno. El CEPROBI, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, genera conocimiento y desarrollos tecnológicos a la vanguardia de las necesidades ecológicas, biotecnológicas y alimentarias. Ha mantenido el enfoque de lograr el máximo beneficio para la sociedad y un uso adecuado de los recursos naturales. El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos forma parte del Sistema de Investigación del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, que celebramos sus 37 años, reconocemos en su historia el interés por la tecnología y el amor por México. Su primer antecedente se encuentra dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, donde el doctor Manuel Castañeda Agulló creó en 1940 el Laboratorio de Fisiología General y Vegetal. Egresados notables iniciaron aquí su formación científica. Por ejemplo, la primera mujer mexicana en recibir el Premio de Ciencias de la Academia de la Investigación Científica y quien fuera también la primera directora del laboratorio, la doctora Luz María del Castillo Fregoso. De inmediato, el Laboratorio de Fisiología General y Vegetal dio resultados destacados. En 1942, uno de sus estudios sobre especies vegetales de México, como el coagüayote, fue reconocido y publicado en la revista Science. En la década de los 60 se convirtió en el Laboratorio de Biofísica Molecular. Al poco tiempo, asumió el compromiso de involucrar la experiencia de sus investigaciones para el desarrollo de la agroindustria, por lo que cambia de nombre nuevamente al Laboratorio de Desarrollo de Productos Naturales. Para cumplir su compromiso, era necesario crear campos experimentales para los estudios agronómicos y contar con una planta piloto para el desarrollo de productos y procesos. Por ello, en 1978, se construyó el primer Laboratorio del Campo Experimental Emiliano Zapata, en el terreno que fue cedido por el comisario ejidal de Yautepec, en Morelos. En 1980, crece nuevamente y es nombrado Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, siendo un órgano de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas. Y a partir de 1984, con este mismo nombre, se convierte en dependencia del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de los 37 años de vida de CEPROBI, sus objetivos y líneas de investigación han girado en torno a la creación de productos útiles para la industria a partir de plantas nativas y han estado vinculadas al desarrollo de la biotecnología vegetal. El CEPROBI ha alcanzado alta productividad académica y científica, logrando que instituciones como CONACYT y la Fundación Produce financien algunas de las actividades de investigación. También destaca la creciente participación de sus investigadores en redes académicas nacionales e internacionales y, por supuesto, la coordinada vinculación con los sectores académico y productivo. El personal del centro realiza día a día su importante labor, enfocándose en cuatro áreas esenciales. En el Departamento de Biotecnología, se realiza investigación básica y aplicada para el uso y aprovechamiento de plantas con interés económico y comercial. En el Departamento de Interacciones Planta-Insecto, se lleva a cabo investigación básica y aplicada para el adecuado manejo de plagas y enfermedades de cultivos agrícolas. En el Departamento de Desarrollo Tecnológico, se efectúa investigación orientada al aprovechamiento de recursos naturales para su aplicación en la industria alimentaria y bioenergética, entre otras. En el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, se realiza investigación aplicada orientada al diseño y evaluación de alimentos o ingredientes que tengan efectos benéficos en la salud humana. Cabe destacar que en estos departamentos se ofrecen seis programas de posgrado de excelencia nacional e internacional, reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, Doctorado en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos, Doctorado en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades, Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico, Maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos, Maestría en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades, y Especialidad en Nutrición y Alimentos Funcionales. Además, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos ha mantenido una constante vinculación con el entorno mediante acuerdos académicos con universidades reconocidas en España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba, Perú, Ecuador, Chile, Nueva Zelanda e Israel. Cabe destacar que a lo largo de los 37 años de actividad científica, los investigadores del Ceprovi han sido reconocidos con importantes premios en el ramo, entre otros han obtenido El Premio de Ciencias de la Academia de la Investigación Científica. En repetidas ocasiones, el Premio de Ciencia y Tecnología en Alimentos otorgado por CONACYT. El premio concedido por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología Cité d'Ibero ECA, Luis Pieri. El Premio Nacional al Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos. El Premio Martín de la Cruz de Investigación Química y Biológica. Así como la presea Lázaro Cárdenas y diversos premios a las tesis de posgrado del IPN. El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, en sus 37 años, ha forjado una historia plena en logros y crecimiento. Pero no sólo para el centro, sino para la sociedad, que lo conducen a la consolidación de su labor, de su oferta, de su esencia. Con su experiencia, madurez y pasión, el compromiso del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, CEPROBI, es ser un centro politécnico de desarrollo de excelencia y continuar con su permanente avance tecnológico. Y no perder nunca de vista su enfoque social, poniendo siempre la técnica al servicio de la patria. ¡Gracias!